Mira, 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 mira. Lo que si es cierto... La segunda, mira, la segunda. Lo que si es cierto... Y si alguien aquí tiene que meter el cascón, ¿no? O no... ¿Como? 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 No va a suener mucho. No voy a tirar muy fuerte. Uy, te acuerdo... Nosotros hemos empezado un poco más tarde, tocaremos más tarde, ¿vale? Esta cuerda tiene que ir en esta campana, ¿vale? Bueno, ya hemos empezado Bueno, o sea, esto es un poco solemne No es como tal Vale, bye Maravilla, ¿verdad? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video